Música Bueno señores, aquí están, aquí están las noticias, todas con relación al asesinato de Orlandito Jorge Mera. Salvador y Orlando Jorge, padres e hijos dedicados al derecho y a la política. Ante el reciente asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, la familia Jorge Mera quedará marcada en la historia por un crimen inédito en la vida política nacional. Lamentable esto. Autoridades trasladan a Miguel Cruz de iglesia donde se refugió tras matar a Jorge Mera. Las autoridades trasladaron al presunto asesino del ministro de Medio Ambiente de una iglesia donde se encontraba en el sector Enriquillo. ¿Quién es ese señor? Miguel Cruz, señalado como responsable de la muerte de Orlando Jorge Mera. Déjame esa foto ahí, Arno, que se vea la foto bien. Miguel Cruz es señalado como responsable de la muerte del ministro de Medio Ambiente. En una información publicada en julio del 2013, se menciona su nombre completo, Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, como parte de la lista oficial de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. En el listado se incluyen 2.300 personas como miembros del más alto organismo del PRD, los cuales están identificados con sus nombres, apellidos y números de cédula. Cruz nació el 30 de junio de 1965 en La Vega. Además, es un comerciante. De acuerdo con informaciones, el padre del presunto tirador fue el mayor general piloto, Fausto Miguel Cruz Ramírez, quien fue jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana entre 1988 y 1990. durante el gobierno de Joaquín Balaguer, de acuerdo con el portal de la Fuerza Aérea Dominicana. Su padre fue puesto en retiro en 2003 mediante el decreto 239-03 emitido por el expresidente Hipólito Mejía. Ese señor Miguel Cruz y Orlando Jorremera, según han confirmado sus allegados, eran amigos inseparables desde la infancia. Y por eso, aquí tengo la otra información, Arnold, que dice que la familia del ministro Orlando Jorremera perdona al asesino y confirma que eran amigos cercanos. La familia Jorge Villegas confirmó la muerte del ministro Jorremera en su despacho cuando recibió la visita de una amistad de infancia, quien le perpetró varios disparos. Ahí está. La presidencia de la República señala a Miguel Cruz, amigo personal, como la persona que disparó a Jorge Jorremera. Fue detenido por la policía y el ministerio público. Ay, ay, ay. En otra información, señores, juez, mantiene en prisión al exdirector del FOMPER, Fernando de la Rosa. Sigue ahí, sigue preso, sigue preso y mal preso. Bueno, esperemos, esperemos que, pues, consiga, que consiga su libertad, porque, ay, 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 bueno, siguen buscando libertad, pero, ¿qué va a pasar con este caso? ¿Qué va a pasar con Fernando Rosa y los demás implicados? Bueno, ¿qué va a pasar con este caso de corrupción? ¿Qué va a pasar con los demás implicados? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con los demás implicados? ¿Qué va a pasar con los demás implicados? Porque, señores, esto es prisión y prisión para todo. Es director del FOMPER, Fernando Rosa seguirá en prisión. El director y administrador del Salvador Gautier se quedan en su puesto. El director del hospital, Salvador Gautier, Miguel Geraldino y sus demás ejecutivos se quedan en su cargo, dejando atrás su renuncia. Luego de que apareciera el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, y fue a una reunión en una asamblea que se desarrolló allá en ese hospital. Los ausentes de la cumbre de las Américas, Maduro y Cuba más Nicaragua. En República Dominicana, señores, ya hay 3.361 casos activos de COVID-19. Eso es avanzando, avanzando y avanzando que están los casos activos del COVID-19. El presidente Abinader tiene en agenda viajar este martes a California para participar en la cumbre de las Américas. Esperemos a ver si hay algún cambio por el caso de Jorge Mera, pero no creo. En los tres brazos y los mina apoyan que barran con guaridas de delincuentes. En Colinas del Seminario, los residentes están forzados a utilizar seguridad privada. Esperan. Bueno, ya vamos a esperar nosotros que haya otro juego para ver qué pasa con los Celtics que perdieron su compromiso. Abinader entrega títulos de propiedad allá en Santiago. Señores, muchas, muchas informaciones que están sobre el tapete, pero sobre todo la información que tiene que ver con lo de Jorge Mera. Venimos con esa información a continuación con amplios detalles. No se mueva, ya regresamos. Música